Hola, mi nombre es John Freddy Cano Cardona, soy promotor de lectura de la Biblioteca Pública Municipal Gonzalo Arango Arias. En el día de hoy les voy a compartir un artículo de la escritora Aura López, columnista de los periódicos El Mundo y El Colombiano de la ciudad de Medellín, llamado El Marketing del Cuerpo. La bella desnuda que aparece en las fotos de la revista acaba de salir de su tercer parto y se le ve con el recién nacido y con sus otros dos hijos, todos desnudos, en una exaltación de plenitud, un canto a la vida. Tal como lo exige la figura de su modelo, el fotógrafo ha logrado captar un cuerpo perfecto, que no solo no ha sufrido los embates de tres embarazos, sino que preserva y acentúa la belleza explendente de esta madre. No hay en aquella piel ni una mínima estría, ni el más leve signo de ciertos estragos, que bien lo saben las mujeres que han parido, quedan por ahí, unos más, otros menos, cinturas deformadas, músculos flácidos, senos marchitos. Resultado de aquel evento trascendental, como lo es el hecho de formar durante nueve meses, con la propia carne y la propia sangre, un nuevo cuerpo. Las fotografías son elocuentes, en su minuciosidad, la tersura de la piel, las formas perfectas que dibujan la fina línea de la cintura y la suave redondez de las caderas, los senos erguidos, el rostro sin asomo siquiera de alguna pequeña arruga y sin una sombra leve que insinúe el parto reciente. Hay en la vitalidad de aquel cuerpo algo así como un derroche, una lujosa exuberancia de un supuesto erotismo desafiante. En el lenguaje cifrado de los códigos sociales no es difícil advertir un cierto empeño en proponernos la figura de la triunfadora, de la que sale ilesa del trance. Convertido ya en ícono dentro de lo que podría denominarse el mercadeo del cuerpo femenino con fines publicitarios, el esquema reina de belleza modelo embarazo ha entrado a formar parte de una corriente generalizada que provee de paradigmas al imaginario colectivo. Las mujeres en este caso, quienes en el deseo inconsciente de parecerse al modelo propuesto, sufren una pérdida de autonomía y una inseguridad respecto de sí mismas y de su hechura física y espiritual, que deriva en frustración e incertidumbre, clima ideal para las trampas del consumerismo y el artificio. Leticia está recostada en una mecedora de mimbre y vuelve una y otra vez las páginas de la revista, donde aparece la bella después del parto y detiene su mirada en una de las fotos, apoya sobre sus muslos la revista abierta y deja descansar sus manos sobre las páginas, se recuesta un poco, levanta la cabeza y parece buscar con la mirada en el aire alguna señal invisible, esboza luego una sonrisa vaga, mezcla de pasajera ilusión, resignación y algo, algo de envidia. Está embarazada, en el cuarto contiguo sus dos niños juegan con tapas de gaseosa y discuten, pelean y lanzan de repente gritos de triunfo cuando ganan en un juego cuyas reglas ellos mismos parecen haber establecido. La casa es pequeña, limpia, sencilla, adornada con cortinas blancas de crochet tejidas por la propia Leticia, quien además cocina y lava y plancha la ropa de la familia. Este tercer embarazo la tomó por sorpresa, en un momento en el cual las cosas no andan bien económicamente, da la impresión de que las fotos la han descorazonado un poco, como si se sintiera apenada de sus pies hinchados, de sus incipientes manchas en la cara, de su cuerpo que a los 29 años ha perdido algo de frescura, pero que conserva rastros de una belleza serena y descomplicada. Mirando a Leticia, uno piensa en miles como ella, apabulladas por el modelo que les proponen las políticas del marketing del cuerpo, las Leticias deprimidas por el parto, las de senos arruinados, las de la cintura perdida, las fatigadas, las hastiadas, las desveladas, las ojerosas, las desencantadas. El prototipo las arrincona y al mismo tiempo las atrae perversamente. Solo algunas entenderán el mecanismo de toda esa fabricación. Horas enteras en el gimnasio, todos los días, masajes, dietas, cirujanos que controlan cada centímetro de piel y que agregan, suprimen, miden, calculan, modifican, dibujan, aumentan, disminuyen. Uno de ellos asiste al parto de la bella embarazada y actuará para que nada en aquel cuerpo quede fuera de lugar y responda a los milagros de la plástica. En el noticiero de la mañana, este anuncio. El doctor fulano de tal ofrece espectaculares implantes de mamas, llamar al teléfono tal y tal. ¿Cuántas Leticias caerán en la trampa? ¿Cuántas Leticias caerán en la trampa?